bienvenidos a un nuevo vídeo de ligas de uniones vamos a continuar el combate contra los dos bandidos que quedan y vamos a intentar llegar a silver city sin más sin más trastornos vamos a pegar con él con el bandido que está herido y ha sacado un 61 con lo cual falla su ataque esto ya es alargar la agonía de los bandidos las criaturas bueno pues va a pegar él el bárbaro a ver si ya acaba con el sufrimiento de estos pobres diablos vamos a pegar al que está ahí está el del lado rojo 36 daño lo revierta fuera 12 y va a pegarle al segundo tiene alcance un 74 falla el enano va a pegar con un 71 menos 566 un 17 tiro un dado de 10 más más 4 está muerto ya ya está listo liquidado muy bien pues voy a hacer un poco de limpieza y vamos a a repartir experiencia y registrar cadáveres bueno los cadáveres son son 8 bandidos por 90 puntos y tiramos en la r1 8 dados y luego dos brujos que son 180 puntos cada brujo y tiramos en la r4 bueno ahora lo vamos a hacer bueno vamos a realizar la tirada de los bandidos en la r1 la r1 que es caquita pero bueno algo llevará algo rastraremos 8 bandidos cogió 8 dados vale este hay que tirarlo otra vez porque este ha caído vale vamos a quitar todo lo que sea 5 para arriba fuera 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 vaya puta mierda un 1 un arma del enemigo o sea un hacha de un hacha de batalla y dos treces y 20 monedas de oro vaya estafa 20 de oro y una hacha de batalla y hay que tirar la durabilidad claro menos un dado de 4 de durabilidad vamos a tirar vale pues menos 4 de durabilidad toma con menos 4 bueno igual nos dan 20 monedas por ellas o algo así y ahora vamos a tirar a los dos brujos en la tabla r4 a ver si salen un poquito mejor vale bueno pues vamos a coger a ver que tenemos un 2 y un 6 el 2 es un pergamino aleatorio y el 6 50 monedas de oro vale bueno 50 monedas de oro lo que hace son 70 en total y un pergamino al azar azar muy bien y la experiencia son 9 por 8 72 720 y 180 por 2 360 1080 para cada héroe no está mal muy bien apuntado aquí y ya haremos cuentas esto fuera y continuamos nuestro viaje continuamos el viaje hacia silver city voy a tirar una tirada por supervivencia con el enano por si nos ahorramos la la ración que hemos gastado 5 raciones no he tirado ni una vez por supervivencia voy a 25 un 32 nada gastamos una sexta de acción 1 2 3 y hemos llegado a silver city sin más contratiempos con lo cual vamos a leer el final de la campaña ahora mismo bien el hal nos los saluda en la ciudad elogia sus acciones y los invita a cenar con él el gran mago de la ciudad reconoce los grabados de la daga es verdad la daga que llevamos con con los grabados es cierto como símbolos de las tierras antiguas y se la lleva para investigar más a fondo quienquiera que fuese ese maestro debe haber tenido conexiones con las tierras antiguas y sus señores de los muertos durante la cena el hal obsequia a cada uno con una pequeña caja que contiene mil monedas de oro también le informa que sus hazañas son bien conocidas y que incluso el propio rey supremóloga en tercero le ha pedido que los saliste en la liga de expedicionarios se dirigirán a las tierras antiguas en las primeras expediciones reales al sur en 500 años probablemente allí se descubran más respuestas respecto a estos acontecimientos será mejor que los héroes se preparen bien pues este es el fin de la campaña del ascenso de los muertos muy bien pues ya está estupendo y ya nos queda pues hacer hacer recuperarnos en Silver City de este combate por lo menos la maga que recupera cordura porque ha perdido 3 de cordura se ha quedado en cordura 4 y aprender los grimorios y ver si si compramos alguna cosa más en Silver City entrenamos alguna habilidad o algo y bueno eso será en el próximo vídeo que lo centraré en Silver City muchas gracias saludos y nos vemos en el próximo y disculpad las ratas del directo que muchas veces improviso o me equivoco en alguna regla disculpad venga majos ¡Gracias!